Una pierna que respiran, veneno de serpiente, por el camino del viento. Una pierna que respiran, veneno de serpiente, por el camino del viento. Una pierna que respiran, veneno de serpiente, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quiero! 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 ¡Quiero ¡Súmen, súmen, súmen! ¡Súmen, súmen! ¡Súmen, súmen! ¡Súmen, súmen! ¡Súmen, súmen! ¡Súmen, súmen! ¡Súmen! 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 Rock this House music Everlasting Through time And space It lives It breathes It feeds our soul It sets us free It takes us on a journey Beyond our imagination We soar Like spirits in the wind We dance We dream That the night will never end So children of the sun Let us dance and never stop For tonight we show the world What it sounds like When we rock 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 Go Rock 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.